Nuevamente, contacto y comunicación con nuestro móvil en exteriores. Hay acciones que todavía están desarrollando tanto prefectura como vecinos y vecinas. Y Sandra Dietler, te escuchamos nuevamente. Adelante. Retomamos el contacto, Paola. Y como decíamos, estamos trabajando en Puerto Sánchez porque se ha iniciado ya hoy muy temprano una nueva jornada de búsqueda. Jessica Escobé, quien estaba con nosotros hablando, integrante de la comisión vecinal de aquí de Puerto Sánchez, nos comentaba esto, el trabajo de muchos pescadores y que hasta el momento, en esta nueva jornada de búsqueda, todavía no se tiene ningún rastro, ninguna pista. No, sigue tal cual estaba, no hay ningún rastro. Todo lo que hemos rastrillado ha dado negativo, lo que ha rastrillado su prefectura, nada más que el remo que se encontró en la parte de bajada, pero del lado de Santa Fe. Y es lo único que hasta el momento tenemos. No tenemos después absolutamente nada. Bueno, acá vemos que familiares, amigos, están desde un primer momento. ¿Qué es lo que están necesitando? Porque hay muchos pescadores que también están colaborando y nos decían que necesitan ropa de abrigo. Sí, 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 lo que se está necesitando son todo lo que sea ropa de abrigo, media, pantalones, calza, buzo, campera, gorra, bufanda, todo lo que sea para abrigo porque han estado desde el momento cero, trabajando, están en la isla constantemente, se mojan, el río se pica, ellos están mojados y venimos trayendo la ropa que venimos juntando, se las vamos enviando, pero vuelven mojadas y está en un momento difícil que no se seca la ropa. A su vez quería agradecer lo que es municipio, provincia, policía, superfectura y pedirle a la gente que muchísimas gracias porque han venido aportando lo que es nafta y alimento, han venido ayudando, pero hoy por hoy ya lo que es acción social no está trayendo todos los alimentos y la municipalidad no está dando lo que es las naftas para las embarcaciones, así que eso ya no haría falta, estaría cubierto, no hace falta solamente ropa de abrigo. Jessica, vos estás en permanente contacto, acompañando aquí a la familia, a los amigos, ¿cómo se vive este difícil momento, pero el día tras día? Es difícil, es difícil porque todos los días salen con la esperanza de encontrar algo, algún detalle, algo que nos diga qué pasó con Juanjo y al caer la noche vuelven con la misma tristeza de llegar con las manos vacías, de no tener nada, no tener una pista y por momentos nos ponemos fuertes, por momentos la angustia nos sobrepasa y entre todos nos vamos consolando unos a otros y volvemos a salir a flote y a volver a intentar día tras día a que el río nos devuelva a Juanjo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. La angustia de Jessica es la que vive también toda la familia y los amigos, Paola, son horas muy, bueno, dolorosas, como decíamos, jornada tras jornada, siempre está esa expectativa de encontrar alguna pista o encontrar algo y sobre todo, bueno, este pedido que ha hecho ella para la comunidad que lo que hoy más están necesitando tanto la familia como los pescadores que están buscando a Juanjo es ropa de abrigo, todo lo que sea necesario, lo que es camperas, lo que es suéter, medias, pantalones, todo es bien recibido y lo pueden traer o acercar aquí a esta carpa, a este quincho que está a unos metros de la cuadra principal de Puerto Sánchez, recorres unos metros de la cuadra principal del pescador y te vas a encontrar aquí con este quincho donde están reunidos sus familias y también sus amigos. Gracias, Lisandra, por la información desde allí. Hasta luego, hasta luego. Y volvemos a recordar entonces este pedido de ropa de abrigo, de calzado también, más temprano esta mañana dialogábamos con una de las vecinas que nos decían que los pescadores solidarios estuvieron todo el día de ayer, todo el domingo trabajando, llegaron cerca de las 10 de la noche, mojados y con muchísimo frío. Para reanudar precisamente estas actividades es que es necesario que la ciudadanía en general colabore con esto, ropa de abrigo por el frío precisamente y las bajas temperaturas de las próximas jornadas y sobre todo calzado también. Desde ya, obviamente, agradecer la solidaridad de siempre de todos los paranaenses. Nosotros seguimos con más información. Vamos a dar cuenta de que la provincia ha licitado...